muchas buenas noches pues hoy traemos una opinión sobre la canción de Saki y Ghetto el kimbo hace un día subieron una canción y pues a mí me parece que va a estar buenísima esperemos que nos trajeron con este nuevo material de estos dos artistas guatemaltecos vamos a darle nos estamos animando perros a evolucionar la serpente ya no tiene límite de mortandad si la música que saca ya no es de calidad solo le pido a la música que le tenga piedad me dirán básico por estar rimando con el ar entonces tranquilo pana y detengas a escuchar el estilo que le traigo junto a la velocidad y si no le gusta voy tanto tiempo fue mi lucha pa que la gente reconozca mi face si me puse buzos porque algunos me decían que yo era el rey no me toque mijo cual es la gana de estar invadiendo mi pues tengo mi capacidad lo reto a los tuñetados yo creo que está buena gueto le mete cabrón como sabemos de que lo hace y al final yo creo que pues está como presentándose en esta canción realmente lo que también está explicando lo que realmente le costó pues que darse a conocer y pues ándale yo creo que si está está buena viene con un con un beat así como un tipo trap así con un bajo bien fuerte vamos a darle tengo mi capacidad lo reto a los tuñetados luchando en el barrio llegando a las grandes niggas por aquí en los likes pero de mi camino se tienten haciendo tss tss ningún veneno afecta el impacto de mis tss justo que los dos nos montáramos con beat pero no va ni la mitad y son un millón haciendo así tss mira pa' centroamérica que se llevaron todo el oro pero flow sigo acá para que ya me está empezando a molestar de bar en bar está tocando por un rango que me gane tiempo atrás hallamos robo hola yugún cuando te tapa te causa efecto del sonido al cerveza de chapa hibri java hibri java repítanlo varias veces con cariño y panza papa vinimos para darle bang bang con ese flow nos nacieron por esto dentro de mi friend fons graupa misionero el nfk nekal y canclan y todo lo que estando arriba nos brindaron yo tengo mi talento yo soy mi maestro en esto baby no se queda atrás aquí mucha yo la verdad de si lo había escuchado en otras bases pero en esta suena cabrón y realmente pues yo creo que que los dos están haciendo un una una buena un buen match y y si le están metiendo duro el audiovisual no lo dejo pasar yo creo que está muy bueno me gustaría saber si si es el beat lo está lo hizo pues chesari pero vamos a ver en qué se desarrolla la canción me trae freestyle calle liga donde sea pego igual que kimbo slice piense bien si quieres dar al ring a darse aunque aquí se arreglan fights de una forma y solo y lo que esperábamos lo que esperaba pues realmente pues es chesari quien está en el beat no sé qué sorpresa tiene pues es en los vídeos anteriores no había sacado su logo y así tan tan grande se podría decir o o tan visual verdad que se haya visto bien en este si vamos a ver que nos trae la agua agua a si gris aquí gana ertrero en el pack guatebal es alba dulce en ream presencia La verdad mucha, yo escucho Otro beat Y un flow Que no es común Y un poco de reggae Con un poquito de trigueño Del flow trigueño Que trae ghetto De por si trae ghetto Pero aquí se está marcando bastante Ese flow Está buenísimo Está buenísimo Vamos a darle Demasiadas infecciones y muy pocos leucocitos Probablemente no entiendas lo que es paciencia Si la pobreza no viene junto a tu descendencia Si el estrés más traumático te hará entrar en conciencia Que hay que salvar a niños que mantienen la inocencia Viene de calle mi escudo Lo que te falta a diez pul Dura al mente entender que yo soy tú Que no haya una industria musical flu Quizá pero si vamos a tenerla cuando gane Red Bull Diven en one shot sin una mancha Vuelvo loca a cualquier equipo en el que juego en cualquier cancha No se enfrentamos al jacking con el mi mente Jamcha La muchacha el Gater Ghetto y el de un Ghetto Gangster ¿Qué más? No pedimos más Se acabó y otro que nos fuimos Con esto No hay nada más que pedir un flow bastante bueno Kimbo De Saki y Ghetto Yo la verdad estoy fascinado En primer lugar porque Yo esperaba algo como Más común O sea más Tradicional Pero no Me trajeron algo que realmente Es distinto Le metieron Dos flow En la canción Que no se escucharon nada Nada Mal Y los dos Como en un principio se los dije Hicieron un match Cabrón Y yo los felicito Realmente estoy muy contento De que El rap de Guatemala Pues vaya subiendo Los artistas guatemaltecos Estén haciendo un Trabajo fenomenal Tanto con los audiovisuales Como con Los beats Como con el tema de grabación Y realmente Está Buenísimo Yo Se los Recomiendo Vayan al canal de Saki Vayan a dejarle su like Suscríbanse Dejen su comentario Yo Realmente Me siento feliz Y los felicito muchachos Espero Sigan así Y nos vemos En el próximo video Si te gustó el video Suscríbete Y activa la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!